Todo está grabando, entonces, buenos días a los que ven el vídeo. La clase pasada hablamos del módulo de Keigen. ¿Se acuerdan de este modelo? Les había dicho que había un mecanismo interesante, que era el hecho de que la inflación espera, entonces, lo que esperamos, la subida de precios que esperamos entre T y T más 1, cuando estamos en T, podría tener un efecto sobre el nivel de precio hoy día en T. Efectivamente, les dije que, bueno, el dinero tiene una función de depósito de valor, y... es decir, que, bueno, lo podemos usar hoy o guardarlo para usarlo mañana. Y entonces, cuando anticipamos que van a subir los precios, en cierta manera estamos anticipando que se va a depreciar el dinero. Y... no... esto no nos va a causar daño mañana, a partir de mañana, sino que, ya desde hoy, vamos a internalizar un poco esta depreciación CIPA. Entonces, cuando tenemos que asignarle un valor al dinero, no le estamos asignando valor únicamente por el poder de compra que... que nos puede dar hoy día, sino que también por el poder de compra que... que... que puede dar mañana. ¿Ok? Entonces, si anticipamos que mañana va a dar poco poder de compra, pues hoy no lo vamos a valorar tanto. Bueno, la idea es que... para deshacernos de este dinero, vamos a... si tuviésemos que comparar su valor con respecto al que tiene hoy, vamos a perder, en términos reales, una gran proporción de este dinero. Ok, entonces, anticipar una inflación alta puede generar hoy inflación también, en la decisión de que hay mayores precios. Dicho esto, en la clase de hoy vamos a hablar de hiperinflación. Y vamos a ver que este mecanismo basado en las anticipaciones de inflación puede ser relevante para explicar, por ejemplo, la persistencia de las hiperinflaciones y también algunos aspectos de su... de los episodios de... algunos aspectos dinámicos de los episodios de hiperinflación. Y al fin de la clase aprovecharemos para hablar de la situación que están enfrentando ahora en Venezuela. Déjenme compartir pantalla. Entonces, voy a partir con un modelo que es un modelo típico modelo de señoreaje. Entonces, este modelo de señoreaje reconoce que la causa más nombrada que genera hiperinflación es un mal manejo fiscal, digamos. El hecho de que el presupuesto del Estado bueno, su situación fiscal de repente no llegue a... Segundo. Ahora habré vuelto. Tuve que cambiar de red para compartir. Ahora sí. ¿Qué haces? Un país... A ver, tengo el chat. ¿Qué me dicen en el chat? Ahora voy ahora. Sí, ahora hablo de señoreaje. Lo bueno, Camila, es que sabes cómo se escribe, así que... Algo de saber. Que no es una palabra que... Ok. Entonces... Bueno, primero, ¿qué es el señoreaje? Es el hecho de financiar un gasto con creación monetaria. Es decir, si el Estado tiene que pagar mil pesos, mil pesos, sé que es poca plata, pero... Supongamos que el Estado tiene que pagar mil pesos, ¿qué puede hacer? Imprime el billete de mil pesos y se lo entrega al señor que... al cual le debe mil pesos. Ok. Está capacidad de financiar gasto vía creación monetaria es lo que uno llama señoreaje. Ok. Y les había comentado a la vez pasada que la raíz de la palabra señoreaje tiene... Bueno, señor, que recuerda un poco al noble de la Edad Media que tenía como autoridad sobre... no sé... una aldea o lo que quieran y tenía la capacidad de fijar los impuestos que quería sobre esta aldea, etcétera, etcétera. Bueno, entonces acá es algo parecido como decir que en el Estado es el único que tiene el derecho de imprimir plata y con esto puede financiar gasto. entonces una razón común de la hiperinflación es justamente un mal manejo fiscal previo. En el sentido de que si el gobierno acumula mucha deuda tiene tres opciones una primera es subir impuestos pero eso no es popular. Una segunda es bajar el gasto capaz que no es fácil bajar el gasto puede ser impopular también, cerrar un ministerio echar empleados públicos todo esto no es muy popular. Entonces una tercera manera que en el momento uno casi no se entera es simplemente imprimir plata y con esta plata financiar la deuda digamos. ¿Ok? Y entonces cuando uno entra en un procedimiento de acumulación de deuda y que no encuentra por dónde disminuir esta deuda es decir no ve como bajar impuestos o subir impuestos o bajar gasto lo que puede hacer es simplemente financiarlo con la creación monetaria. ¿Ok? Y esto lleva a situaciones de hiperinflación. Ahora lo que vamos a ver en esta clase es que esta manera de financiar la deuda al final se va a parecer bastante ups perdón a la deuda a un aumento en los impuestos hablaremos de impuesto inflacionario. Impuesto inflacionario. Sé que en esto rigor subir el nivel de precio como que uno no lo ve como digamos subir la cantidad de dinero uno no lo ve como un impuesto a priori. no es que le vaya a sacar plata a la gente pero vamos a ver que al final va a producir efectos parecidos a un aumento en el impuesto. Al final es como decir supongamos que un bien costaba 100 y de repente creo inflación sube el nivel de precio a 120 ha habido un aumento en el 20% de los precios bueno pues este aumento quizás si lo podemos interpretar como un aumento en el impuesto en el sentido de que la gente tiene que pagar más plata y por un lado tuve que pagar más plata y por otro lado a que se debe este aumento en los precios justamente para financiar el difícil entonces esto recuerda bastante un mecanismo fiscal tradicional simplemente que en lugar de ocurrir vía un impuesto como más tradicional tipo el IVA o otro impuesto que se están discutiendo últimamente en Chile ocurre vía la inflación ok vamos a llamar ese el señor señor y agil ok esos son bienes ok es una brevedad real ¿cuánto puede financiar el Estado con impresión monetaria? ok y entonces si el Estado imprime cada periodo un poco de plata la cantidad de dinero va a cambiar en M punto en un contexto de tiempo continuo entonces acá estoy usando tiempo continuo M punto va a ser la variación del stock de dinero y al final va a ser cuánta plata imprime el Estado ok entonces con M punto ¿qué puede financiar el Estado? puede financiar P por S ok S es el señor en términos reales pero los bienes que va a comprar el Estado están indexados para el nivel de precio también entonces hay que multiplicarlos por P ¿ok? Profe ¿qué es lo que era M? Espera puedes volver a hablar que tenía el sueño bajo me doy cuenta ¿es llegó que hablar? Sí ¿qué es lo que era M? M punto M es la masa monetaria tal como lo teníamos antes en términos nominales ok entonces M punto ¿saben cuando tiene tiempo continuo que viene un punto? es la deriva con respecto al tiempo ¿no? esto es la deriva de M con respecto a T es decir la variación del M ¿ok? ¿ok? ah yeah ok eso entonces M punto es en cuanto varía el stock dinero para que suba por ejemplo tienes que imprimir plata y si sube en M punto con esta plata que estás imprimiendo estamos diciendo que la usas para financiar señoreaje el Estado compra ese bien si quieres y cada uno de esos bienes tiene un precio P ok ok esto es como la parte de la oferta si quieren cómo se comporta la oferta acá es ya esta cosa ¿ya? oferta de dinero ¿ya? ahora veamos la demanda vamos a considerar la una demanda que ya hemos considerado que era la siguiente ¿ok? ¿se acuerdan? la función L era decreciente en la tasa Y el PIB real P el nivel de precio esto es mi demanda ¿ok? entonces P por I el PIB nominal entonces un montón unas transacciones entre los nominales que se ejecutan y bueno necesitamos dinero para ejecutar esas transacciones ¿se acuerdan? motivo por por transacción que afecta la demanda por dinero y acá en la función L tenemos que el costo-oportunidad del dinero que es esta tasa de interés nominal afecta negativamente la demanda por dinero y habíamos dicho cuando sube la tasa en lugar de tener dinero prefiero por ejemplo poner mi plata en algún fondo o algún bono que me vaya a generar intereses unos intereses que no me genera el dinero ¿ok? entonces esto va a ser la parte de mi demanda ¿ok? entonces en este contexto lo que vamos a hacer después vamos a manipular esas ecuaciones pero vamos a hacernos la pregunta ¿cuál es un poco la tasa de inflación que necesita generar el Estado como para maximizar si quieren la cantidad de señoreje que pueda financiar? ¿ok? ¿qué es la inflación que me permite generar el S este S de acá el mayor posible? es un poco lo que vamos a hacer más adelante y hay una cosa que puedo agregar por supuesto es una identidad de Fisher ¿se acuerdan? entonces la identidad de Fisher es la tasa nominal es igual a la inflación esperada más la tasa real ¿ok? como estamos en tiempo continuo acuérdense esta identidad se escribe con una suma y ya no es una aproximación sino que acá en tiempo continuo es verdadero en tiempo discreto como se escribe la identidad era que 1 más i era 1 más pi por 1 más r en tiempo discreto y i más o menos era pi más r ¿ok? esta aproximación de acá en tiempo continuo ya no es una aproximación sino que es una verdad ok entonces y esta identidad de Fisher la podemos poner en la demanda por lo que tenemos que MD va a ser P por Y por L de pi que dicho parencesis antes de L de pi E más r ¿ok? ok entonces volvamos a nuestro sender viaje si uso la ecuación de arriba paso la variable P al otro lado y que obtengo obtengo que S es M punto sobre P ¿ok? y voy a descomponer esta ecuación voy a multiplicar y dividir por S de manera que me aparezcan los saldos reales voy a tener M punto sobre M multiplicado por M sobre P ok ojalá me vayan siguiendo exactamente si Ashley de hecho está bueno que lo digas porque por ahí se viene una pregunta de acá un minuto pero efectivamente M punto sobre M es la tasa de crecimiento de M entonces si bien dijimos bueno lo borré que me hizo la pregunta Diego creo Diego me preguntó que era M punto M punto es la variación entonces cuando divido la variación por el nivel me da la tasa de crecimiento de M ahora lo otro que vamos a hacer es tener un contexto con dicotomía clásica vamos a suponer que la política monetaria es neutra digamos el dinero es neutro de nuestro modelo en qué sentido se acuerdan qué significa neutralidad del dinero significa que las variables reales no se ven afectadas por la misión monetaria es como un contexto de largo plazo que estamos tomando les había comentado que en el corto plazo quizá podría sí tener un efecto acá miramos una perspectiva de largo plazo y si hablamos de hiperinflación es como tiene sentido entonces significa que en mi demanda esta i de acá va a ser un parámetro fijo y la tasa de interés real también va a ser un parámetro fijo lo único que se va a mover en esta función de demanda es el nivel de precio y la inflación principal dado esta neutralidad del dinero ¿a qué debería ser igual m.o sobre m en equilibrio alguien sabe tiene alguna idea acuérdense lo que les había dicho del curso la diferencia entre los clásicos los keynesianos si tenemos una idea del dinero un aumento en la masa monetaria que implica cuando vimos la teoría del dinero aumenta en el nivel de precio aumenta en el nivel de precios exactamente muy bien y de hecho se puede ver a través de esta ecuación la ecuación que tenemos acá lo pueden ver al tiro si escribo desacuérdense la tasa de crecimiento de un producto se puede reescribir como la suma de las tasas de crecimiento entonces a partir de esta ecuación puedo escribir m.o sobre m igual a p.o sobre p más i.o sobre i más si quieren la función l dio por esa misma por sí misma dijimos el pib no se ve afectado entonces esto de acá es cero no crece y la función l como depende del nivel de la inflación como depende de la inflación no del nivel de presión y que r es constante esta también no va a variar entonces el nivel l se va a quedar constante entonces su caso de crecimiento va a ser cero por lo tanto el m.o sobre p va a ser efectivamente la tasa de crecimiento de los precios y como llamamos esto la tasa de crecimiento de los precios lo pone ahí Cristobal la inflación super bien ok entonces en cierta medida lo que sirve en esta ecuación si nos olvidamos del segundo término es que el señor viaje sí depende de la inflación ok el primer término que tenemos acá este m.o sobre m como es la inflación a generar la inflación puedo financiar el gasto del estado ok esto me lo da el primer término ok pero vamos a tener un segundo término acá y este segundo término va a actuar en el sentido contrario en particular el segundo término estos saldos reales al final del día van a representar un poco cómo valora la economía su propio dinero ok y la idea es que a medida que sube la inflación si bien el estado puede financiar cada vez más bienes hay que reconocer que la inflación hace que la gente no va a volar tanto su dinero a medida que suben los precios poco a poco este dinero no sirve mucho podemos financiar bienes pero los bienes son cada vez más caros entonces capaz que como que la gente no le va a asignar mucho valor va a empezar a hablar mal de su moneda y quizá van a van a intentar sustituirla por ejemplo quizá en lugar para vender pesos van a comprar dólares los dólares si son estables en el tiempo los pesos se van depreciando entonces bueno va a haber una lo que se llama la la base imponible se va a caer entonces al final del día lo que tenemos la ecuación que tenemos acá aunque no se vea directamente recuerda bastante un poco una ecuación similar que tendría en teoría fiscal donde se dan cuenta que es como si tuviesen un impuesto a la izquierda y tuviesen a la derecha la base que quieren imponer ok se saca yo que sé por ejemplo el salario invento entonces un impuesto al salario sería tau el impuesto multiplicado por los salarios y el empleo y me imagino que vieron la curva del hacer en otros cursos ¿cierto? ¿la curva del hacer le suena? ¿a Astille le suena? ¿qué era la curva del hacer? ¿alguien se acuerda? se supone que había un impuesto que maximizaba los ingresos del estado eso mostraba la curva ¿o no? sí sí y está súper bien y como bien pone José Miguel ahí en el chat la U de los impuestos bueno es una U es una U invertida pero efectivamente la curva del hacer si poníamos la recaudación acá la recaudación tributaria con la tasa de tributo exactamente súper bien gracias Catalina sí Catalina exactamente estaba viendo ahí no aparece el nombre lo bueno es que pensé creo que es Catalina pero antes de de hacerlo mal voy a ver y no aparece el nombre por eso tenía cara de ya efectivamente era una cuestión así ¿y qué les habían contado? les habían dicho cuando subo los impuestos bueno puedo subir la recaudación efectivamente claro impongo más me dan más plata subo la recaudación pero lo que pasa es que en aguanto la base imponible se va a mover es decir por ejemplo el impuesto al trabajo es cierto que si subeta bueno voy a voy a recaudar más pero quizá en algún momento la oferta la oferta de trabajo va a caer porque la gente está hasta acá de que le cobren impuestos y piensa quizá no vale la pena trabajar porque total voy a ganar un sueldo y me lo va a robar el Estado ¿no? entonces vamos a empezar a cobrar en negro ¿ok? y entonces va a aparecer por ejemplo un sector informal o en lugar de cobrar en negro ¿sabes qué? alguien puede decir bueno mi pareja ya trabaja yo no voy a trabajar ¿no? total que yo trabaje horas extra tampoco va a cambiar mucho el la digamos el ingreso familiar ¿no? entonces hay gente que se va a decidir irse a la inactividad ¿ok? y eso le habían dicho que explicaba la parte decreciente ¿ok? y efectivamente si uno quiere maximizar la recaudación va a haber un impuesto óptimo ¿ok? que se va a ubicar en esta cimita donde donde el efecto sobre la base imponible aún no no ha contrarrestado digamos el efecto directo que tiene el impuesto sobre la recaudación bueno cuando uno habla de señoreaje pasa algo parecido ¿ok? efectivamente voy a borrar lo que hay debajo lo que hay acá esta inflación es como si fuese la tasa impositiva ¿ok? ¿y qué tasa le está? bueno tasa la base imponible que son los saldos reales ¿ok? y vamos a ver que esos saldos reales se van a ver afectados se van a ver afectados negativamente por la inflación y efectivamente la idea es que a medida que sube la inflación la gente empieza a valorar menos el dinero de su país y y como que vamos a tener una caída en la demanda por este dinero la gente va a empezar a sustituir con otras cosas van a acumular dólares van a usar más la tarjeta de crédito si quieren van a van a usarlo para en situaciones extremas los billetes como para papel mural o las monedas para yo que sé hacer cables invento etc entonces de repente uno va va a quedar la demanda por dinero y esto se puede ver en la misma función de demanda que tenemos acá efectivamente ya dijimos que la inflación anticipa afecta la demanda y podemos de hecho reescribir esta función de demanda si pongo los saldos reales a la izquierda vamos a ver y por la función l de la inflación anticipa más r entonces vemos que la inflación anticipa dado que la función l es una función decreciente si va a afectar m sobre p es lo que les estoy diciendo lo que les estuve diciendo hace un rato el hecho de que vayamos estamos anticipando que la inflación va a depresar nuestra moneda no valoramos tanto nuestra moneda y cae poco a poco esta demanda por dinero y como la gente no usa dinero como el dinero ya no es como el activo que usamos para intercambiar hasta el estado se va afectado en su política porque ya no puede financiar tanto senior viaje como antes porque el activo que está usando para financiar este senior viaje ya no tiene tanto valor y eso es como el efecto sobre la base imponida ¿Profe? Justo delante me perdí ¿Cuál es la o sea escuché toda la como el tema de la historia de la curva de la fer y de los impuestos y todo eso pero con la definición en sí de m partido en p ¿qué es lo que era? Son los saldos reales saldos reales ¿qué es la idea? m es la cantidad de dinero invento mil pesos ok p es el nivel de precio invento 500 precios de 500 pesos perdón entonces m mil p 500 si lleves 10 mil por 500 vas a tener un 2 es como si pudieses con esos saldos reales adquirir dos unidades de bienes ¿me entiendes? entonces cuando caen los saldos reales estás diciendo que el Estado su poder de compra va a ser menor en cierta medida claro el dinero que tiene ya no vale tanto no puede adquirir tantos bienes ¿y por qué no puede adquirir tantos bienes? porque la gente en la economía no valora este dinero y empiezan a usar a sustituirlo usan otros medios para intercambiar se adaptan y eso hace que el seno y reacción sea menos efectivo entonces uno puede esta misma curva que de la fer que se dibujaba acá podemos hacer exactamente la misma reemplazo recaudación por S y reemplazo el tradicional tau que era la tasa de impuestos y queda por la tasa de inflación y vamos a tener la misma curva y va a haber un impuesto óptimo acá que puede llamar si quieren pi estrella que me maximiza la señoría ¿ok? y como les decía bueno la parte creciente se debe al primer término que tenemos acá y la parte decreciente se debe al segundo término que tenemos acá ¿ok? entonces esto a grandes rasgos es lo que vamos a lo que el Estado va a tomar en cuenta para fijar su inflación óptima es este trade-off cuando subo pi subo la tasa impositiva pero también rebusco la base imponible entonces voy a buscar el pi óptimo que me pueda maximizar S ¿ok? entonces lo que se viene ahora es como matemática pero lo que les acabo de decir con palabras es lo que se va a reflejar en la matemática que se viene ahora ¿ok? entonces puedo reemplazar esta ecuación de acá a i y vamos a tener que S va a ser i l i e más r ah y multiplicado por pi entonces este pi de acá es el de arriba y todo esto de acá es lo verde de arriba ¿ok? he reemplazado el primer término m punto sobre m y el segundo término que es m sobre p ¿ok? entonces acá tengo inflación y acá tengo inflación anticipa ¿ok? el segundo supuesto el siguiente supuesto porque ya ha habido varios el siguiente supuesto que vamos a usar es uno que se suele llamar a veces de de anticipaciones racionales ¿ok? como que lo que anticipa los agentes va a ser consistente con la política del estado ¿ok? uno lo puede ver como un supuesto largo plazo en el sentido de que bueno si el estado lleva varios años fijando una inflación de de 100% invento es muy probable que para este año sea del 100% o que siga siendo alta no es razonable suponer que la inflación va a ser baja cuando ha sido muy alta durante muchos años ¿ok? entonces vamos a suponer nosotros que pi e es igual a pi y el término técnico para esto es anticipaciones racionales es como que lo que anticipo para el nivel de precio va a ser consistente con la básicamente el comportamiento óptimo del estado es como si la gente no está aquí en las ecuaciones pero uno lo podría modelar así es como si la gente jugara un juego con el estado está anticipando cuál va a ser la estrategia que va a jugar el estado y entonces anticipando qué estrategia va a poder jugar el estado determina ex ante la inflación que él va a fijar entonces si uno quisiese ser muy técnico podría obtener este resultado de esta manera ¿ok? no no lo voy a hacer así simplemente vamos a suponer que pi es igual aquí ¿ok? entonces puedo reescribir esta ecuación voy a tener la inflación acá y acá más r ¿ok? y entonces acá tenemos por fin la cuestión que queremos maximizar fíjense que depende únicamente de pi tengo pi acá pi acá acuérdense que por neutralidad del dinero esta y es un parámetro y acuérdense que esta r de acá la tasa real también es un parámetro ¿ok? esto es por neutralidad del dinero ¿ok? entonces si el estado quiere maximizar f ¿qué tenemos que hacer? vamos a hacer lo típico que con el cual tenemos obsesión parece ser en economía es derivar esto con respecto al instrumento que es pi igualar esto a cero ¿ok? ya ups ¿qué está diciendo? derivo s con respecto a pi ¿qué me va a dar? no sé si alguien me quiere ayudar con esta derivada ¿y el? ¿cómo? ¿catalina? y el sí ah sí y el exactamente estás derivando con respecto al primer pi la primer pi o no sé cómo es masculino o femenino el exactamente r más pi i l i pi ¿cuánto? ¿cuánto? l l pero es es una l' prima ¿sí? verdad es lo que estamos derivando l' de pi más r entonces nos gustaría hacer debería en cadena pero como nada está multiplicando esta pi tendría que multiplicar por un 1 entonces da igual excelente Catalina gracias entonces esto lo podemos igualar a 0 esto es igual a 0 y esto sería nuestra condición de primer orden ahora voy a parametrizar la función l de manera de tener una forma reducida pero la condición general sería esta entonces tomemos un ejemplo y consideremos por ejemplo una función l de i que va a ser una exponencial de a más bi ¿ok? esto va a ser mi función l lo estoy suponiendo ¿por qué hago la exponencial? porque una exponencial es fácil de derivar si quisiera derivar l y calcular l' de i ¿qué tendría? ¿alguien me ayuda? l' de i ¿dónde está la exponencial? menos b menos b por la exponencial de a menos bi super muchas gracias Ashley efectivamente eso es correcto ¿ok? entonces la derivada de una exponencial es la exponencial y tenemos que hacer la derivada de cadena y derivada lo que está adentro también y eso es menos b ¿bien? entonces podemos reemplazar ella arriba entonces el 0 que teníamos tiene que ser igual a y por l de pi más r entonces l es la exponencial de a menos b y ¿qué es? es pi más r entonces le voy a poner pi más r y después tengo más pi y l' más pi y y l' y l' es lo que nos calculó ahí Ashley entonces vamos a tener un menos b por la exponencial de déjeme reducir esto hop de a menos b pi más r ¿ok? creo que esto es correcto déjeme chequear entonces tenemos l de i ya me parece bien menos b por pi y ya yo creo que eso está bien entonces acá hay cosas que se pueden simplificar gracias al supuesto de la exponencial fíjense que tengo un 0 a la izquierda ¿no? acá acá tengo esta exponencial y acá tengo esta otra exponencial si divido por esta exponencial se me va a simplificar un montón entonces va a desaparecer esta y va a desaparecer esta entonces podemos poner 0 igual a y menos pi y b b sí nada más incluso puedo dividir por i tendría que haberlo hecho antes pero hagámoslo ahora si yo por i se me va a este se me va a este tengo 0 igual a 1 menos pi b y entonces mi inflación óptima acá va a ser 1 sobre b puede ser a ver ¿puedes subir un poquito? sí por supuesto he ido rápido es la euforia de las matemáticas ¿no? ahí estoy gracias de nada y efectivamente cuando pasas pi b para el otro lado y vuelves a pasar b al final tienes pi estrella igual a 1 sobre b ¿ya? esto sería nuestra inflación óptima ahora ¿cuál es el cuento que hay por atrás? es el que les di antes en realidad esta función S que tenemos acá la función de acá entonces la S si quieren acá se ve como como una pi y por L por exponencial de ¿de dónde estoy? pi por y por L ya entonces pi por y por L y L es A menos B por pi más R ¿ok? esta función es una cuestión así y el máximo que está acá se ubica en 1 sobre B ¿ok? ok y entonces lo interesante no sé si es interesante perdón acá el máximo es finito entonces no vamos el estado cuando quiere maximizar el seno y a g ¿cómo decirlo? no va a fijar una tasa infinita porque está tomando en cuenta el efecto sobre la base es decir cuando fija pi se da cuenta que pi no afecta únicamente vía el primer término vía la tasa sino que también afecta la base imponible al subir la inflación la gente poco a poco va a valorar menos el dinero de su país y entonces como va a caer el valor del dinero la inflación que va a fijar va a ser finita no va a ser infinita ahora hay algo interesante acá si vuelvo si vuelvo hacia atrás déjame usar de nuevo esta ecuación que teníamos acá esta ecuación de acá antes de que hiciéramos el supuesto de que pi e es igual a pi entonces teníamos l de es esta pi i por l de pi e va a ser ok ya entonces esa es la ecuación que teníamos antes de decir que este término de acá era este ok básicamente la capacidad en fijar la capacidad de financiamiento del gasto del estado va a depender un montón de este pi e al final bueno depende de la inflación pero va a depender de cuánto uno de lo que cree el público de que va a pasar con con la inflación a futuro ok es decir si por ejemplo conseguimos hacerle creer a nuestros ciudadanos que la inflación va a seguir baja en el futuro eso es el mejor escenario para hacerse en el eje porque si creemos que no se va a depresar nuestro dinero y que por otro lado el estado fija una inflación muy alta ahí va a poder financiar un montón de gastos al estado porque el dinero esta pérdida de valor que menciona el dinero no va a operar la gente va a seguir pensando que su dinero tiene un valor muy alto entonces esto le va a dar capacidad de financiamiento al estado ok hablamos de Venezuela no sé si la clase pasada pero no me acuerdo si partí la clase de hoy hablando de Venezuela precisamente Venezuela es como el caso actual de hiperinflación típico del cual la gente habla si tuviese que dar un ejemplo de hecho si no me equivoco ha conseguido alcanzo como que la inflación más alta que ha habido si entendí bien las cifras es una locura de inflación ahora otro caso que se suele mencionar no es exactamente hiperinflación pero es como hay como un riesgo de hiperinflación lo voy a decir o por lo menos sabemos que hay una inflación alta es nuestro vecino Argentina ok Argentina no tiene tasas de inflación del nivel Venezuela para nada mucho más bajas pero igual comparándolo con un país como Chile o cualquier país de la OECD tiene una inflación bastante más alta ok yo que sé una inflación del 40% al año es algo que sería normal en Argentina en la Argentina actual ok y no sé si conocen un poco Argentina pero hace unos 10 años atrás había un debate en el país en que la gente decía que las cifras de inflación estaban manipuladas ok es un poco raro porque uno se podría preguntar ¿por qué el Estado quiere manipular las cifras de inflación? si lo mejor que puede hacer es informar a sus ciudadanos etc etc y entonces ok yo no me voy a hacer la voz del diablo yo no no sé si se manipularon porque puedo tener mi opinión pero no sé si se manipularon y tampoco sé si si el Estado tenía de manera activa como que era su objetivo pero supongamos que lo es como para ilustrar un poco lo que quiero decir es que en un contexto en que uno se señoreje uno tendría incentivos justamente a manipular las cifras y el objetivo es como bien les digo es afectar esta inflación anticipada si consigo como Estado convencer a mis ciudadanos que no suben los precios y me creen de que entonces mi capacidad para financiar gasto va a ser muy alta ok entonces las anticipaciones de inflación van a jugar un papel importante y cuanto más baja es la inflación que vamos a anticipar acá más alta va a ser la inflación que se va a realizar justamente porque si a medida que suben los precios ajusto mis anticipaciones y empiezo a perder el dinero su valor al final el Estado no va a tener capacidad de financiar tanto y no va a fijar una inflación tan alta esto como para explicar un poco de dónde viene un poco el origen de este debate si es que las cifras son manipuladas o no tiene que ver un poco con esto la sospecha de que el Estado está generando inflación para financiar cosas la gente malpensa no digo que no tengan razón pero tampoco digo que no la tienen diría bueno están financiando los sueldos de varios políticos y otras cosas todos sus amigos entonces como consecuencia sube la inflación y para financiar más necesitamos hacerle creer hacerle creer a la gente que en realidad no ha habido inflación en este mundo un poco rebuscado sería lo que está pasando acá en este mundo ¿ya? ok esto como para hablar del rol de las anticipaciones ok lo otro que también se dice es que cuando un país pasa por episodios de hiperinflación típicamente tiene una explosión al principio espera que hay una pregunta Camila nos dice si hago creer que no hay inflación ¿no? no va a subir el sonido de energía Camila entonces la idea es que si quieres te lo voy a hacer con un gráfico es como si tuvieses tenías esta curva ok y es como si te dijera que hay dos curvas la curva verde es pi e igual a pi y la curva roja es como pi e igual a una función f de pi y con phi prima de pi que es menor que 1 así que es la derivada acá es 1 acá es la derivada es menos es como un contexto en que al subir la inflación la gente no se da cuenta que suben los precios si anticipan una inflación menor entonces si la gente anticipa bien ah no me equivoqué era al revés perdón 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 esto es el verde déjame eso es ah eso es lo rojo déjame desplazarlo lo que estoy diciendo lo que estoy diciendo es que en un caso el caso rojo cada aumento en los precios que genera el estado la gente lo internaliza como que lo anticipo que esto iba a ser el estado y el caso verde este de acá es como que suben los precios pero la gente no se da cuenta entonces cuando ajusta sus anticipaciones van a subir pero no van a subir tanto como en el primer caso ok en este segundo caso el estado va a poder fijar una inflación más alta que en el primer caso eso es la idea ¿y por qué puede fijar una inflación más alta? porque como la gente no se da cuenta que suben los precios la inflación si paga no sube y entonces el dinero no pierde su valor y este mantiene efectiva la capacidad de comprar al estado ok esto es la idea de Camila no sé si si te has te respondió un poco a la duda excelente entonces lo que les comentaba es que muchas veces cuando uno pasa por un episodio de hiperinflación y pongo acá el tiempo pongo acá la inflación y acá me voy a inventar un gráfico unos datos bueno suele subir la inflación se dispara y después cae y se mantienen niveles altos pero no tan altos como al principio acá estaba altísimo y acá bueno está alto pero no tan alto ok como para explicar esta dinámica lo que suele hacer la gente es justamente invocar un poco un supuesto sobre anticipaciones de precios es como que es como decir la gente no veía al principio que iban a subir tanto los precios se aprovechó al estado si quieren y después bueno se adaptó y la capacidad de fijar una inflación alta del estado se redujo entonces simplemente empezó a imprimir menos porque bueno total no imprimir más no le servía perdía valor en él entonces Cristóbal nos dice profe y ese punto óptimo vendría a ser no sé no sé para poder hacer esta afirmación Cristóbal tendría que decir que Chile se comporta como todo lo que antes probablemente diría que no antes porque lo veremos más adelante en Chile supuestamente la la meta del Banco Central no se debe a a un objetivo fiscal ok entonces acá estamos fijando un objetivo fiscal estamos diciendo la inflación la elegimos tal que maximizamos cuánto podemos gastar como estado es como que es para eso sirve ya en Chile en teoría el Ministerio de Hacienda y el Banco Central son organismos independientes es decir bueno el Banco Central tiene su presidente Mario Marcel Hacienda tenemos al genio Briones y esas dos personas no se comunican entre sí ok una hace su política el otro hace su política pero no se van a poner acuerdos sobre su política se dice que en Chile como en muchos países de la OCD el Banco Central es independiente ok y justamente la razón por la cual el Banco Central es independiente es justamente para evitar una subida a la inflación ok entonces no sé si el el punto rojo o el punto verde es el caso de Chile me imagino que no debería ser mucho más bajo pero digamos en un modelo en que el gobierno lo único que le importa es fijar la inflación para financiar gasto y que el modelo es tal como lo escribían en ecuaciones el punto rojo y el punto verde serían la inflación óptima de ese estado ok lo que quise decir con este punto rojo y con este punto verde era después explicar un poco la dinámica es decir quizá al principio quizá tendré que haber usado otros colores pero bueno teníamos la subida le puedes picar con este punto verde la gente no adaptó sus anticipaciones y después cuando se adaptaron bueno teníamos el punto rojo entonces la inflación óptima era un poco más baja ¿no? entonces muchas veces en episodios de hiperinflación suele estallar suele estallar los precios y después mantenerse en niveles altos pero no tan altos como al principio si quisiera explicar este hecho una posibilidad es jugar un poco con las anticipaciones ¿ok? ok fue una pregunta y por supuesto Diego adelante la B corta ¿qué es lo que representa? la B corta sí de cuando quedó el pi estrella la inflación estrella óptima uno partió en B ah sí 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 bueno era en el ejemplo que usé LI ¿ok? habíamos usado exponencial de A menos BI ¿ok? entonces esta B es un poco la función de L ¿qué era? era lo que relacionaba la demanda por dinero con la tasa nominal de interés ¿ok? entonces esta B sabes que la demanda por dinero es decreciente en la tasa nominal a la historia del costo-oportunidad en la medida que sube el costo-oportunidad del dinero cae la demanda ¿ok? esta B te va dando un poco esta relación ¿ok? entonces cuando B es alta significa que un aumento en I va a afectar mucho la demanda por dinero ¿ok? y entonces y la I acá está metida la inflación I que es es la inflación SIPA más R entonces en cierta medida esta B te da como no es una elasticidad pero como una especie de si voy a decir elasticidad como para porque no encuentro otra palabra pero no es una elasticidad es como lo que relaciona la valoración del dinero que te dije antes a través de la demanda con la inflación y cuanto más alto es B más va a ser la caída en cuanto valoras el dinero al momento en que sube la inflación ¿ok? y es natural que la inflación óptima esta buena pregunta tendría que lo dicho antes es decreciente en B porque cuando sube B el impacto de las anticipaciones sobre la valoración del dinero cae y entonces la capacidad del Estado para fijar un un señoraje alto se va a reducir otra manera de decirlo es que déjame comer el color vamos a usar violeta con un B más alto quizás estaría acá esto es 1 sobre B' con B' más alto que B entonces si tienes B' un aumento en la inflación es como decir que mi señoraje es muy sensible a la inflación anticipada en cierta medida y entonces su capacidad en financiar el gasto se ve reducida ojalá te haya respondido la pregunta Diego sí profe gracias ok entonces con esto estoy con la materia tenía un pensé que me iba a llevar menos tiempo pero bueno siempre soy optimista parece ser con mi manejo del tiempo quería ver un texto que hablaba de Venezuela pero estoy pensando que lo vamos a dejar para próximas veces porque ya tenemos una hora de clase y me imagino que en algún momento van a ir a querer a celebrar los no sé cuánto tiempo tiene Chile pero hace verdad las patrias entonces lo vamos a dejar acá si les parece excepto si tienen alguna pregunta más y entonces dejaré este texto para la próxima clase ya lo he subido a Canvas no sé si vieron anoche si quieren echarle una mirada antes no hay problema si no lo vemos en la próxima clase ok que disfruten el fin de semana gracias por haber venido la verdad pensaba que iba a tener menos gente así que bueno me pone contento que hayan hecho el esfuerzo de levantarse a las 8 y media y además venir el 17 de septiembre fantástico eso gracias que tengan un buen fin de semana y nos vemos ah no la semana que viene no la semana que viene es el receso la subsiguiente chao 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 chao